Esta semana fue muy curiosa, yo estaba meditando en una palabra, en una porción de la palabra de Dios que es el libro de Isaías en el capítulo 40 Porque dentro de poco mi esposo va a estar lanzando un disco tremendo, una canción de Isaías 40 Que precisamente es para esas personas que están caminando por valles en donde hay sombras, hay dolor, hay angustia Pero como la palabra de Dios es la que se encarga de levantarnos a través de esas valles de angustia y de dolor Y meditando en esa palabra yo llegué al versículo 3 y 4 de Isaías 40 en donde dice Una voz proclama, preparen en el desierto, en donde, en el desierto Un desierto es un lugar de provisión, es un lugar de abundancia, no generalmente es un lugar de lágrimas, de desierto Preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen un sendero para nuestro Dios Y entonces dice el versículo 4 que se levanten todos los valles, que se levanten y que se hallan en todos los montes y las colinas Y que el terreno escabroso se nivelen y que se alicen las quebradas Y dice el versículo 5 entonces, entonces cuando eso esté así se revelará la gloria del Señor Y allí después dice y la verá toda la humanidad Es una palabra gruesa, es una palabra que no podemos seguir con ligereza al versículo que sigue Y me quedé en silencio Y le dije Señor, ¿qué quiere decir esto? Quisiera no pasar muy rápido sobre tu palabra y dar una conclusión Tal vez liviana o equivocada Y le pregunté eso al Señor y me quedé en silencio Me alisté, iba para una reunión con unas amigas, unas vecinas Que tenemos para compartir de la palabra de Dios Y cuando no más estoy llegando Una chica viene con una alegría Y dice yo hoy no podía venir al grupo porque se suponía que hoy iba a estar en corte Para arreglar el divorcio con mi esposo Pero el Señor ayer me dio Isaías 40 versículo 4 Donde dice que se levanten todo lo que está unido, hundido Que se levanten esos valles y que se allanen las colinas Porque el Señor va a hacer senda Entonces yo me quedo impresionada Digo pues y porque yo estaba preguntándole al Señor ¿Y qué creen? Y ayer me lo da en la mañana el Señor esa palabra dice Y en la tarde me encuentro con mi esposo Aunque estamos separados Nos encontramos en un lugar Y todo fue como otra conversación Y yo le dije tú estás consciente que mañana vamos a ir a corte Y él le dijo por qué no llamas a tu abogado Que yo voy a llamar el mío Porque quiero ir a consejería Quiero arreglar esto Un día antes de corte Y el Señor me decía ¿Ves cómo mi gloria se ve? ¿Ves que cuando las cosas están en el desierto es cuando más se luce mi gracia y mi misericordia? Y por eso la gente se queda con la boca abierta Porque cuando una voz dice Que se rellenen los huecos Que se bajen las montañas Y que se prepare la senda derecha Y los caminos quebrados Porque la gloria del Señor se va a manifestar Y yo no sé Qué valle o qué quebrado estés O qué tan hundido estés Pero cuando la voz de Dios se levanta y dice Que se abra el camino Porque voy a hacer una obra en la vida de mi pueblo Para que se luzca que hay un Dios todopoderoso Y entonces solamente llorábamos Y decíamos Yo le decía Gracias Señor Porque cuando uno busca al Señor El Señor no se esconde El Señor dice Yo salgo al encuentro El problema a veces Es que estamos muy urgidos Y creemos que Dios se ajusta a nuestro tiempo Y a veces nos vamos muy rápido de su presencia Y nos cansamos de buscar y de orar Pero el Señor dice Es que estoy preparando el camino Para que mi gloria sea manifestada Y solo necesito Como dice el Salmo Quédate quieto Y espera en el Señor Que es el que va a orar Quédate confiado en tu corazón Porque yo soy el que voy a orar A favor tuyo Y a favor de mi nombre Porque es el nombre de Dios Porque es el nombre de Dios el que se luce Amén Damos gracias al Señor por su palabra Yo oro en el nombre de Jesús Que el Señor te dé esa revelación De su palabra que es viva No está muerta No es una letra muerta Es una palabra que es viva Y que se hace efectiva Para todo aquel que la pone en práctica Para todo aquel que decide creer en ella Y decir yo vivo conforme a ella Eso es ponerla en práctica Y entonces el Señor respalda su palabra Amén Yo bendigo tu vida Yo bendigo tu casa Y yo oro en el nombre de Jesús Que seas una persona pronta Rápida Para obedecer Y creer a la palabra del Señor Amén Hola Gracias por estar aquí en nuestro canal Espero que lo disfrutes Que te suscribas Y también si quieres disfrutar uno más Pues quédate con nosotros acá